Pero todavía le falta mucho Esto es saque de banda Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado El balón cruza la línea y es lateral Intenta un pase el vacío La mete Se eleva y cabecea Estaba bien ubicado No lo pudo meter Tenían muchas opciones dentro del área Es un gran despliegue ofensivo Va rechazando con ese pelotazo La saca fuerte hacia arriba Saca el pelotazo largo Así no, no llega a destino Modric busca los delanteros con un pelotazo Traba presiona y recupera el balón La pelota es del arquero, señores Y ahora la tiene Aubameyang Modric Van Dijk Estaba bien ubicado para cortar Buena intervención Modric Mete el cuerpo Traba y se queda con la pelota Abre la defensa con un paso entre líneas Gran oportunidad Y vuelve a recuperar el balón Va directo al arco Modric Revienta el balón Mi papi Modric No pudo salir a tiempo Fuera de juego La saca lejos Aubameyang La juega profunda Chiellini Los delanteros Claudio están mucho más activos Tienes razón Aldo No se quedan entre los centrales Bajan para buscar la pelota Sí, y eso le va a complicar la vida a los defensores Porque pierden la referencia Dispara al arco ¡Qué golazo hizo! Ya a esta altura Le estiraron la diferencia Dos goles Mbappé la hizo muy bien El paso fue perfecto No hay ninguna duda Nuestro compañero Suponetearse entre los defensores Para recibir la pelota Habilitado Y encararla Flamengo Amplía la ventaja Dos a cero, señores Con el uno a cero Era un partido muy dinámico Ahora tiene que defender esta ventaja A muy poco de marcar Salió y es saque lateral Barrios Abre muy bien la defensa Con este pase Ahí está Viene King Uno más Señoras y señores Otro gol más O si no hay garganta Que aguante Viejo Dos goles prácticamente seguidos Bueno, por favor ¿Qué le pareció la jugada a Donaldo? Mbappé es peligroso cuando tiene espacio para patear No se entiende cómo no lo marcaron Muy flojito lo de la defensa Termina pagando caro Su falta de agresividad Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Es tres a cero Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece ¡Golazón! El momento preciso lo hizo Recuperaron la posesión del balón Y salieron con velocidad y decisión Aplaudan, señores Así es como se hace Un contraataque perfecto Me pregunto Si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción Es un pase que rompe la defensa ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo El técnico se estaba agarrando la cabeza Creyó que de esta no zafaban Van Dijk Se gana los merecidos aplausos de los hijos Dejó todo César Vuelve a intentarlo Aquí estaba Mano a mano frente al arquero Qué bien manejar el contragolpe Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada Casi a la perfección ¡Chelini! ¡Modrich! ¡Chelini! Se la saca de encima Busca el delantero A ver si lo encuentra Porque el que busca siempre encuentra ¡Modrich! Gran pase a través de la defensa Va por abajo Y le da de ahí ¡Otra oportunidad más! ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Ha sido un primer tiempo repleto de emociones Olfato tremendo en el área Agarró ese rebote Y la mandó a guardar Hay quienes nacen con estrella Claudio Y otros que lamentablemente nacen estrellados Estos muchachos nacieron con estrella Están cerquita de empatar el partido Van a poder lograrlo Buena chance para la contra Intenta un pase al vacío Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo ¡Vamos al descanso! Es difícil de analizar un partido Pero nosotros lo que estamos viendo Es probable que los técnicos Pidan más control Serenidad para el complemento Pero yo espero que no saquen el pie del acelerador Después de 45 minutos La emoción se refleja en el marcador Es a dos ¡Se inicia el segundo tiempo! ¡Vamos al descanso! Y ahora la tiene Aubameyang Es probable que siga haciendo desastres Es un pase que rompe la defensa Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta y gana la posesión Y a ver si mete una buena contra Puede estar el gol La juega bien hacia adelante ¡Mapé! ¡Mapé! ¡Uy! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche ¿Eh? ¡Montis! ¿La aguantará? ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mbappé, la tira larga cerca del área. Lindo centro desde lejos. Zerane, la tira hacia adelante. El juez cobra la falta anterior y es amarilla. Arnold, vuelve a ganarla. La pasa. Saca la pelota y aleja el peligro. ¡Epa! Justito entre seta y corta ese avance. Por la posición de los delanteros, me parece que el equipo está parado para jugar de contra. ¡Oh, me equivoco! ¡Nunca te equivoco! ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Arriba y cabecea! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Acarició la pelota! El centro fue preciso y el cabezazo mejor. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Lograron marcar una diferencia de dos goles. Alcanzaron una buena ventaja. ¿Buscarán otro gol? En línea levanta la bandera. Posición adelantada. ¡Ah! ¡Se vín'tan cambio nomás! ¡Sí! Y hay una modificación en el equipo. Se detiene el partido del juez Sabinita para que vengan las dos modificaciones. ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Gran salvado del arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Aleja el peligro por ahora. ¡Siguen sin poder compartir! ¡Erran todo lo que se les presenta! River Plate se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para marcar todas esas oportunidades. Y ahora la tiene Aubameyang. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival. Ya está el balón sobre el punto penal. Está todo listo. Convirtió un gol para seguir acortando distancias. ¡Qué definición, qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! ¡Qué buena magia! Engañó totalmente al arquero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero igual, se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte, cuesta decirlo, no los acompañó. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! River Plate está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¡O no, Donaldo! Es el ciclo. Arnon la juega hacia arriba. ¡Aubimajan! ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo. Lindo centro desde lejos. Varane estaba bien ubicado para cortar el pase. Arranca la contra. ¡Ronaldo! ¡Gol! ¡Definió magníficamente! Y puede que ahora, sí, el partido esté definido. Culminó la jugada con una clase que pocas veces se puede ver en la cancha. Hay que observar muy bien esto. Parece que le va a pegar. Engaña totalmente al arquero. Y la manda al fondo del arco. Y sin dudas, no debe haber una mejor respuesta para el técnico que entrar a la cancha de esta manera. Pero por favor, se apila esto. ¡Ahí está el abierto! ¡Se va a quedar más en el arco! Ahora los separan tres goles. Tienen prácticamente ganado el partido. Estos dos se entienden a la perfección. Una manera ejecutada como los dios. ¡Es falta, señores! ¡Tiro libre! Rodri, no juega el largo. Y Sobsay, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!